Para las mujeres interesadas en realizar la prueba de bachillerato de inglés en septiembre, en la Casa de la Mujer en San Isidro del General se brindará una tutoría que comenzará a brindarse este miércoles. Estamos muy contentas de que este año se nos han sumado voluntarios de otras carreras, que no solo son psicología y trabajo social, y vamos a tener a una profesora de inglés dando tutorías para las personas que ocupan hacer el examen de bachillerato de inglés, que va a ser en septiembre de este año. Esas tutorías van a empezar el miércoles 6 de junio, vamos a tener dos grupos, de 8 y media a 11 y media de la mañana, y de 1 y media a 4, el miércoles 6 de junio. Entonces empiezan y se extienden hasta que hagan los exámenes en septiembre de este año. Estas se darán las instalaciones de la organización ubicadas frente al estadio municipal. Vamos a dar las tutorías aquí en la Casa de la Mujer, ya tenemos aulas habilitadas, entonces las esperamos a todas, para inscribirse solo tienen que llamar o venir personalmente, pero a través de una llamada les podemos tomar los datos, para que no tengan que trasladarse hasta aquí, ¿verdad?, pero que sepan que es esta semana, que son gratuitos, ¿verdad?, y que no esperemos hasta el último mes para ya ponernos a correr a estudiar, sino que lo hagamos con tiempo. ¿Solo de inglés? Por el momento solo de inglés. La otra semana vamos a ver si facilitamos de matemática, pero nosotros vamos a confirmar a través de nuestra página de Facebook. ¿Requisitos? El requisito sería ser mujer, aquí sí vamos a aceptar menores de edad, no hay ningún problema, nada más ser mujer y tener que presentar el examen de bachillerato de inglés. ¿Tiene que tener algún certificado del ministerio o alguna situación? No, no es necesario, lo único sí es como algún cuaderno para hacer anotaciones y lapicero, pero nada más. Para más información pueden llamar al número telefónico 2770 1856. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!